La semana pasada el tema que acaparó todas las redes sociales, fue sin duda alguna la confirmación del noviazgo entre Belinda y Cristian Nodal. Y es que después de que Nodal compartiera unas fotografías de él y la cantante, todo el mundo hemos estado pegados a sus redes sociales para enterarnos un poco más de su historia de amor. Ahora ya que pasaron unos cuantos días, fue la propia Belinda quien contó cómo se le declaró Cristian Nodal. Además, quédate al final del video para que te enteres cuál es la verdadera heredad de Belinda. ¿Acaso nos estuvo mintiendo durante tanto tiempo? Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Al parecer esto sí fue amor a primera vista. Fue a través de la revista TV Notas que Belinda dio una entrevista, en la cual contaba a detalle cómo Cristian Nodal se le había aventado. Por cierto, en esta entrevista Belinda menciona, Belinda hace mención de que ellos tienen más de cuatro semanas de novios. Belinda platicó que ambos cantantes se conocieron. Belinda platicó que ambos se conocieron el año pasado, durante la entrega de los premios de la radio. Precisamente de esta entrega de premios, hay varios videos que circulan en redes sociales, en donde se ve que Belinda está cantando y de repente se baja del escenario directamente hacia Cristian Nodal. Ella lo toma de la mano, le canta un poco y baila con él. Acerca de este momento Belinda contó, Debo confesarte que en esa ocasión yo canté amor a primera vista, y él estaba sentado hasta delante. Y en varias ocasiones me di cuenta que él no me quitaba la mirada de encima. Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo ese video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio. Sin embargo Belinda aclaró que en ese momento, fue el único contacto que tuvieron, ya que después en backstage, únicamente se tomaron una foto. Pero fue hasta que iniciaron la voz México, que se volvieron a encontrar. Aunque Belinda confiesa, que en un principio no se cayeron tan bien. Según cuenta Belinda, ella se acercaba a saludar a todos por igual. A Cristian especialmente lo sentía bastante distante, distraído y hasta menciona que podría llegar a pensar que era grosero. Tiempo después, ella confesó que empezaron a llevarse un poquito más. Y Belinda confesó que su mirada le transmite bastante paz. Pero fue hasta que Cristian Nodal le mandó un mensaje a las 3 de la mañana, que todo cambió por completo. En esta entrevista Belinda mencionó, Me mandó un mensaje a las 3 de la mañana. Era una canción que él compuso, y me pidió que yo la escuchara, y que le diera mi punto de vista. Ya que para él era muy importante lo que yo opinaba de esa canción. Muy emocionada, Belinda confesó que este tema es completamente inédito, y que Cristian Nodal la compuso solo para ella. De hecho, en esta entrevista Belinda describe a Cristian Nodal como un hombre digno de su amor, y obviamente de su corazón. En esta publicación Belinda cuenta como Cristian Nodal la invitó a Puerto Vallarta, donde le tenía preparada una gran sorpresa. Era una cena súper romántica, a la luz de la luna, con música y hasta fuegos artificiales. De repente, al fondo, se iluminaron unas letras, las cuales decían, ¿Quieres ser mi novia? Después de platicar esto, Belinda expresó, Me quedé impactada, estaba muy emocionada. Así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí quería ser su novia. Nos abrazamos, nos besamos, y desde ese momento empezamos una maravillosa historia de amor. Belinda aseguró que a pesar de que ella es más grande que Cristian Nodal, es un hombre bastante maduro, y mencionó, A sus 21 años de edad, es un hombre trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo, y me demuestra que soy importante para él. Además, no son muchos años de diferencia, son solo 6. A ver, a ver, a ver, ¿acaso escuchamos bien? ¿Ella dijo que solo son 6 años de diferencia? Siempre se había manejado que Belinda había nacido en 1990, pero ahora resulta que no, ella nació en el 92. De hecho, estamos a tan solo 3 días de que cumpla 28 años. Supuestamente Belinda dijo que no sabe de dónde salió esa información de que era mucho más grande. Pero en serio, a esta pareja no le importa nada. Y para demostrarlo, Cristian Nodal subió un video, en el cual podemos ver que están bien apapachados. Y bueno, se nota que Cristian Nodal tiene las manos llenas de mucho amor. Este fue el video que Cristian publicó a través de su cuenta de Instagram. Y es que desde que anunciaron su relación, muchas personas han asegurado que es simplemente publicidad por parte de La Voz México. Y Cristian Nodal quiso parar esos rumores con la descripción de este video, la cual dice Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida. Y me pusiste a creer hasta en los pa' siempre. Te amo, Belinda. Espero y esta publicidad nos dure para toda la vida, mi amor. No, bueno, de plano Cristian Nodal se le da eso de las palabras. Y mientras Cristian Nodal publicó este video en su cuenta, Belinda no se quiso quedar atrás, publicando una fotografía de ambos, titulada con un emoji de un ratoncito, un corazón y un panda. ¿Qué le esperará a esta pareja? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue famosos de cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí vayan a durar? ¿Crees que en verdad sí sean novios? ¿Qué opinas de las declaraciones de amor que se han hecho a través de redes sociales? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Por si esto no fuera suficiente, recuerda que también nos puedes ver a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.